A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. El tema en este día se titula, La Puerta del Cielo está a punto de cerrarse. La Puerta del Cielo está a punto de cerrarse. Hoy te voy a pedir toda tu atención y quiero comenzar con lo que terminé en el mensaje anterior. En el mensaje anterior te dije que en estos días hay millones de personas que conocen de Dios, que saben de Dios y que sin embargo estas personas no creen que Dios pueda destruir a la humanidad que Él creó. Porque les han presentado solamente a un Dios de amor y estas gentes dicen, ¿Cómo puede ser que el Dios que es todo amor vaya a destruir a la humanidad solamente porque no quiere creer en Él? Déjame decirte, si tú eres una de esas personas que tienen esa mentalidad. Dios no solamente va a destruir a aquellos que no han querido creer en Cristo, porque ese es el punto principal. Uno puede decir, no creo en Dios como mirándolo muy lejano, el Dios creador de los cielos y de la tierra, el Dios Espíritu en su gloria. Pero ese mismo Dios creador de la tierra, ese mismo Dios Espíritu se manifestó a nosotros en forma de hombre para esa humanidad llevarla al sacrificio y así llevar el castigo sobre esa humanidad que venía sobre nosotros. Por eso es que Dios va a destruir a la humanidad incrédula por cuanto viene hasta nosotros, asume una naturaleza humana semejante a la nuestra, se humilla delante de nosotros hasta que lo llevamos a la muerte. Y aún así estamos rechazando esa dádiva de Dios, pero no solamente como te digo va a destruir a la humanidad incrédula. Es decir, aquellos que nunca han querido creer en Él, pero también va a destruir a los que sean parte de la casa, pero que no han sido obedientes a la palabra de Dios. Porque hay muchos hermanos y hermanas cristianos que aman mucho a Dios, pero que tienen una idea equivocada acerca del amor de Dios y acerca de la Sagrada Escritura. Porque dicen, si Dios ya me hizo su hijo, como Dios me va a negar, si Él es Dios, Él no puede negarse a sí mismo, Él no puede negar a sus hijos. Y por eso muchas veces, Satanás se aprovecha de esa manera de pensar y como ya hay una falsa seguridad en la persona, muy fácilmente cae la persona en el engaño de Satanás. Entremos entonces y descubramos, así rápidamente, porque ya lo vimos la vez pasada, solo que ahora cito esta Escritura a manera de introducción. Y aquí el asunto es este, si alguien no cree que Dios pueda destruir a la humanidad incrédula, solamente lea el capítulo 7 de Génesis. Entonces, digo, si es que usted cree en la Biblia, porque esa gran cantidad de gente que no cree que Dios pueda destruir a los que no creen en Él, a los que no le obedecen, son personas que aseguran creer en Dios y que creen en la palabra de Dios en la Biblia. Venga entonces a la Biblia y descubra cómo Dios destruye a la humanidad incrédula. Ya lo hizo una vez y le decía la vez pasada, esto es algo como que Satanás ha querido tenerlo como en la oscuridad, para que no le sea revelado a la gente, inclusive a los que han creído en Cristo y están perdiendo su tiempo y están jugando con las cosas de Dios. Y lo saben muchos. Mire lo que dice acá, Génesis capítulo 7 versículo 1, comenzaremos por el versículo 1. Le voy a leer en la Biblia, nueva traducción viviente, por si acaso no salimos de acuerdo en las mismas palabras, aunque es el mismo significado. Génesis capítulo 7 versículo 1, cuando todo estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé, Noé, entra en la barca con toda tu familia, piensa en esto, cuando todo estuvo preparado, Dios le dijo a Noé, entra en la barca con toda tu familia. Ya hacía tiempo, que Dios había hablado con Noé, individualmente, personalmente, y le había dicho, prepárate una especie de casa, para que pueda flotar sobre el agua, acuérdese, antes de eso no había barcas, de manera que Dios le da las indicaciones, y le dice, prepárate esa barca o esa arca. Y Noé comienza a prepararla, y aquello fue la noticia del mundo conocido de entonces, que había un hombre por ahí, preparando una gran casa como para, que si había agua sobre la tierra, pudiera flotar. De manera que seguro que mucha gente vino a ver aquello, mucha gente vino, pues a constatar aquello, a ver si era cierto, y porque no seguro que muchos le preguntaron, ¿Qué es lo que estás haciendo? Una arca, o una barca, o una casa, que flote, si el agua sube. ¿Y eso por qué? Porque Dios me dijo que la preparara. Dios me dijo que va a acabar con toda la vida de este mundo. ¿Por qué no? Se arrepienten, ¿por qué no buscamos a Dios? Y Dios nos puede evitar este diluvio que viene. Se puede ver que no le creyeron. Se puede ver que la gente siguió en su camino, en su propio camino, en su propia manera de pensar, en su propia manera de tomar las cosas. Y así pasó el tiempo, hasta este punto tan interesante, donde dice la palabra de Dios, cuando todo estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé, entra en la barca con tu familia. Me llama la atención cuando dice, cuando todo estuvo preparado. Esta es la pregunta. ¿Cuándo estará todo preparado? ¿Cuándo se terminará de llevar a cabo, de preparar el escenario para la destrucción de este mundo? Aquí dice, cuando todo estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé, entra en la barca con toda tu familia. Esta es la pregunta para usted, hermano o hermana. Esta es la pregunta. Cuando todo estuvo preparado, Dios le dijo a Noé y a su familia, entren en el arca. Hay muchos cristianos que conocen de la palabra de Dios, que han leído esto, que han oído predicaciones acerca de esto, sin embargo están jugando con las cosas de Dios. Sin embargo están perdiendo el tiempo. Entre todos ellos hay muchos predicadores que saben que están perdiendo el tiempo. Que están por ahí, como aquellas veces que allá en mi tierra había una lluviecita tenue, una lluviecita que apenas alcanzaba uno a percibirla y por perezosos ya estábamos allá metidos bajo una sombra. Y había muchos hombres trabajadores responsables que andaban bajo hasta la misma lluvia más fuerte. No digamos esa lluviecita sencilla. Pues déjeme decirle, hay muchos hermanos, predicadores, enseñadores, personas que pueden dar o aportar algo para la obra de Dios y allá están perdiendo su tiempo bajo esas sombras cuando pueden trabajar con esa simple lluviecita. Entonces hermano, hermana, dice aquí la palabra de Dios, cuando todo estuvo preparado, cuando ya estaba todo listo, todo el escenario arreglado para que empezara la función, Dios le dijo a Noé, entra en la barca con toda tu familia. Óigame bien lo que le voy a decir. Este es el tiempo cuando ya está todo preparado. Si usted quiere, ignóreme. Si usted quiere, júzgueme. Si usted quiere, diga que soy un ignorante. Pero le voy a demostrar de aquí en adelante que está todo preparado. Que ya nada más esperamos que el Señor actúe. Y Dios actuó. Y Dios actuó inmediatamente. Después que dijo, ya todo está preparado. Por lo tanto, en estos momentos, solamente esperamos la señal divina. Y la señal divina va a ser que se cierre la puerta y se desencadene todo lo demás. Luego le hablo que es todo lo demás. grávese esto. Cuando todo estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé, entra en la barca con tu familia. En estos días, yo he hablado con mi familia y yo les he dicho, traten de ajustarse a lo que es la voluntad de Dios. les dije, yo no quiero estar batallando con problemas de familia. Le dije a mi esposa, les dije a mis hijos individualmente y le dije a Dios, Señor, por favor, comienza a tratar con mis hijos. Ajustalos de manera que se vayan encaminando en tu voluntad. No quiero tener problemas con ellos en este tiempo cuando voy a estar tan ocupado en señalarle el camino a tu pueblo. Esto mismo les he dicho en la iglesia y esto les digo ahorita, se los digo abiertamente. En este momento siento estar dedicando mis últimos días aquí en California porque de aquí me empezaron a apoyar muchísimos hermanos desde el año 1987 que empecé a correr por todos lados. Siento que no me queda mucho tiempo de vida si el Señor no viene antes y que tengo que dedicarle a esta gente y de cierta manera corresponderle a todo lo que me apoyó. pero si aquí los hermanos no valoran lo que Dios pueda hacer a través de mí y mañana o pasado mañana voy de visita a Nicaragua a Guatemala Al Salvador a Honduras y Dios me muestra que la gente allá es más receptiva que la gente está más dispuesta yo me quedo en cualquier lugar porque ya nada más me queda estar esperando al Señor porque en cualquier momento se cierra la puerta vamos otra vez a este punto cuando todo estuvo preparado Génesis 7 1 el Señor le dijo a Noé entra en la barca con toda tu familia hay un momento cuando hay que concentrarnos en una sola cosa toda la familia de Dios hablando del cristianismo en general toda la familia de Dios toda una congregación en una iglesia toda la familia de Dios todos los que están en una familia donde se ha creído en Cristo o nos concentramos o nos ponemos de acuerdo o en tanto movimiento algunos se van a perder solamente unidos completamente unidos hace unos días dos o tres días atrás hubo una inundación por acá en Estados Unidos pero bastante terrible y aparece una mujer de alrededor de 70 años una persona de 70 años ya no es tan fuerte vino esa inundación esta mujer buscó donde poder fortalecerse no encontró donde pero a una distancia vio un árbol fuerte y dijo aquí fue y se abrazó de aquel árbol y no se movió de ahí y fue una de las pocas que pudieron contar lo que había sucedido así nos debe suceder a nosotros ya en este momento correr a fortalecernos correr a resguardarnos correr a ponernos a salvo dice ahora el versículo 4 Génesis capítulo 7 versículo 4 mire lo que Dios dice le está hablando a Noé dentro de 7 días haré que descienda la lluvia sobre la tierra Dios le dice prepárate ya se llegó el momento de que el castigo venga sobre este mundo y le dice a Noé habla con él Noé se da cuenta de cómo va a suceder todo dentro de 7 días haré que descienda la lluvia sobre la tierra y dice y lloverá durante 40 días y 40 noches hay ocasiones que con una tormenta simple a como viene todo esto con una tormenta simple en una sola noche arrasa pueblos enteros aquí dice que fueron 40 días y 40 noches y dice así verso 4 Génesis 7 4 Dios hablando dentro de 7 días haré que descienda la lluvia la lluvia sobre la tierra y lloverá durante 40 días y 40 noches y note lo que dice al final hasta que yo haya borrado de la tierra todos los seres vivos que he creado fíjese donde está el enfoque de Dios Dios venía dispuesto a borrar de la tierra a todos los seres vivos que él había creado ese era el plan de Dios y la Biblia dice que lo llevó a cabo esa humanidad se acabó y comenzó la nueva humanidad con ocho personas Noé sus tres hijos sus tres nueras y su esposa ahí comenzó de nuevo otra vez la humanidad a multiplicarse mire lo que dice en el verso 5 Génesis 7 5 así que Noé hizo todo tal como el Señor le había ordenado que precioso es recibir de Dios la noticia que viene juicio a este mundo y lo que debe de hacer hermano hermana que me estás mirando en estos momentos eres bienaventurado eres bienaventurada eres parte del pueblo de Dios se te revela esta noticia yo siempre lo he dicho el día que Dios se reveló a mí para salvación millones de hombres y mujeres quedaron en la misma ignorancia en que estaban eso deberíamos tomar en cuenta tú y yo hermano hermana eso deberían tomar en cuenta nuestras familias hermano hermana que a cada día de alguna manera están recibiendo la palabra de Dios porque hay millones de familias que han nacido en ceguera espiritual viven en ceguera espiritual y van a ser castigados en su ceguera espiritual y tú y yo tenemos ese glorioso privilegio y tú amigo tú amiga que me estás mirando por televisión en estos momentos a través de 11 canales acá en Estados Unidos tú amigo amiga que me estás escuchando a través de radios en México y en Centroamérica en este preciso momento si tú estás al alcance de mi voz es porque Dios quiere que tú seas parte de este pueblo que va a ser rescatado antes que se cierre la puerta que va a entrar al reino de los cielos y que luego la puerta se va a cerrar para dar paso al castigo de todos aquellos incrédulos y desobedientes que se queden en esta tierra mira lo que dice aquí en el verso 5 me llama la atención así que no es aquel que tenía la comunión con Dios así que no hizo tal como el Señor le había ordenado hermano hermana que me estás mirando no pierdas tu tiempo es que ya no hay tiempo para perderlo métete con el Señor busca al Señor con todo tu corazón y piensa en una cosa tú puedes ser responsable no solamente de tu alma sino del alma de los que tienes a tu cargo si eres un padre de familia tú eres responsable de ese rebañito eres responsable también de tu esposa ya sé hay quien está pensando en estos momentos si el hermano Rodríguez supiera que tengo una esposa que yo digo una cosa y ella dice otra yo no puedo hacer una decisión de decirles hijos por aquí esposa por aquí porque tengo una esposa que siempre me da la contra pues hermano déjame decirte haz tu trabajo y si no se te respalda por el lado de la esposa deja que Dios obre con ella a su favor o en contra de ella si Dios quiere salvar a la familia pero tú eres responsable varón que me estás mirando y escuchando en estos momentos de empezar a dirigirte a un lugar seguro es decir de buscar a Dios con todo tu corazón no te estoy hablando de irte a la montaña no te estoy buscando de irte a cierto lugar sino como dice el Señor Jesús que te encierres en tu cámara que te encierres en ese lugar donde tú adores a Dios donde busques a Dios con todo tu corazón para que no seas destruido tú eres el responsable padre de familia tu madre de familia eres la responsable lamentablemente no somos responsables solamente por nosotros mismos porque total si nosotros si nosotros hiciéramos una decisión errada nos perderíamos nosotros pero somos responsables de nuestros hijos aquí Dios no hablaba con la esposa de Noé aquí Dios no hablaba con los hijos de Noé aquí Dios hablaba con la cabeza de la familia y la cabeza de la familia hacía un movimiento hermana esposa que me estás mirando madre de familia que me estás mirando o que me estás escuchando si tu esposo hace un movimiento para buscar de Dios respáldalo refuérzalo apóyalo y juntos va a ser más fácil esconderse va a ser más fácil ir a un lugar seguro pero si no lo apoyas si no lo respaldas prepárate porque si Dios quiere salvar a tu familia te va a ir mal o de lo contrario prepárate para que al no respaldar a tu esposo tú seas la causante de perderte tú con toda tu familia ah pero también hay personas donde la mujer busca más de Dios y el hombre es muy conformista el hombre es muy negligente el hombre es muy pesado hermano que me estás mirando levántate toma tu responsabilidad como verdadero hombre delante de Dios y ya no te estés entreteniendo ya no hay tiempo que perder te repito ya no hay tiempo que perder verso 5 así que Noé hizo todo tal como el Señor le había ordenado que maravilla así espera Dios de cada uno de nosotros verso 6 Noé tenía 600 años cuando el diluvio cubrió la tierra aquí hay algo tremendo cuando el diluvio cubrió la tierra a los 600 años de Noé dice Noé tenía 600 años cuando Noé cumplió 600 años el diluvio cubrió la tierra esto sucedió lo que muchos no creían que sucediera sucedió lo que la esposa de Noé y los hijos de Noé solo recibieron de parte del esposo y del padre lo que les dijo Noé que Dios le había dicho lo que ellos creyeron eso sucedió que tal si la esposa no cree que tal si la esposa influencia a los hijos para que no crean se hubieran perdido ellos pero Noé escuchó Noé le compartió a su familia la familia creyó y la familia se salvó dice el verso 6 Noé tenía 600 años cuando el diluvio cubrió la tierra si sucedió esta tierra se inundó fíjate bien se inundó toda la tierra y dice así en el versículo 7 subió a bordo de la barca para escapar del diluvio junto con su esposa sus hijos y las esposas de ellos que tremendo subió a bordo de la barca para escapar del diluvio junto con su esposa sus hijos y las esposas de ellos te das cuenta como Dios manda un mensaje al mundo y dice voy a destruir el mundo porque el mundo se ha llenado de pecado se ha llenado de maldad voy a destruirlo es lo que siempre estamos predicando los que predicamos la palabra de Dios dice aquí subió a bordo de la barca para escapar del diluvio junto con su esposa sus hijos y las esposas de ellos subieron a la barca se refugiaron en la barca se escondieron en la barca eso es lo que debemos estar haciendo ya en estos momentos y una vez más te digo porque es necesario que lo entiendas no te estoy diciendo como muchos que han aparecido por ahí váyanse a la montaña porque el día tal de este mes tal va a venir Cristo no yo no te digo eso cuando yo te digo haz lo que hizo Noé y su familia que entraron a la barca se aseguraron en la barca yo te digo entra en la presencia de Dios avívate espiritualmente métete a buscar de Dios deja ya esos días que tienes ya como una regla y busca un poco más porque hay quienes no los saca el Señor de los dos o tres días que tienen para buscar a Dios si lo que tienes no es suficiente Dios lo sabe y te puedes quedar acá aquí dice llegó el momento que Noé subió a bordo de la barca para escapar del diluvio hay que meternos en la presencia de Dios hay que refugiarnos en Dios todos para poder escapar del castigo que viene a este mundo el verso 10 después de siete días las aguas del diluvio descendieron y cubrieron la tierra las aguas del diluvio vinieron y descendieron y cubrieron la tierra hay algo que mucha gente no había conocido hasta hoy y es lo siguiente dice así en el verso 11 Génesis capítulo 7 versículo 11 cuando Noé tenía 600 años el día 17 del mes segundo todas las aguas subterráneas entraron en erupción y la lluvia cayó en grandes torrentes desde el cielo hermanos hermanas aquí hay algo tremendo y esto es en el verso 11 a los 600 años cuando Noé cumplió 600 años en el segundo mes del año el 17 del mes que tremendo cuando Noé cumplió 600 años en el mes segundo en el día 17 del mes esto quiere decir llegó el día de la destrucción fue en un mes del año y fue en un día del mes segundo de aquel año por allá en mi tierra dice no hay fecha que no se cumpla Dios dijo que va a llevarse a los creyentes en Cristo Jesús y Dios dijo que va a destruir a la humanidad incrédula y desobediente y así como hubo un año un mes y un día que acabó con la humanidad del tiempo de Noé así habrá un año un mes y un día cuando el Señor recogerá a los creyentes y empieza ahí la destrucción para la humanidad hermano hermana una vez más te digo jamás en el tiempo que tengo predicando la palabra de Dios que ya son 43 años había sentido la urgencia que siento hoy para exhortarte a dejar todo lo que tengas que hacer y darle primer lugar a buscar de Dios jamás lo había sentido tan urgente como hoy hermano hermana amigo amiga aprovecha la oportunidad no te vayas a lamentar demasiado tarde cuando ya no se pueda hacer nada dice aquí cuando Noé tenía 600 años el día 16 el día 17 del mes segundo oye esto todas las aguas subterráneas entraron en erupción eso está tremendo mucha gente tenía la idea que solamente había llovido y dice como lloviendo nada más se inundó la tierra es es que no solamente llovió y no solamente llovió como hemos visto llover jamás se había visto llover en ese tiempo pero jamás fíjate bien ha llovido como se vio en aquel tiempo jamás en lo que hemos visto que ha llovido no es nada que ver con lo que sucedió en aquella oportunidad porque fueron dice aquí según lo que dice esta biblia dice y la lluvia cayó en grandes torrentes desde el cielo como si fueran cataratas que venían del cielo como si fueran grandes corrientes que caían del cielo como si fueran ríos que se estaban desbordando y caían del cielo pero hay algo más aquí todas las aguas subterráneas entraron en erupción imagínate cuánta agua hay en el subsuelo cuánta agua tenemos bajo nuestros pies toda esa brotó hizo erupción hermano hermana en estos días mucha de esa agua se ha terminado pero en aquel tiempo estaba todo lo que dios creó desde un principio y dice todas las aguas de la tierra hicieron erupción así como caían torrentes del cielo brotaban fuentes de la tierra y dice así y la lluvia continuó cayendo durante 40 días y 40 noches 40 días y 40 noches cayendo torrentes de arriba y brotando fíjate bien brotando corrientes de abajo como fue creciendo el nivel de las aguas hasta subir más de 7 metros sobre el pico más alto de las montañas en la tierra y dice aquí la palabra de Dios verso 13 ese mismo día Noé había entrado en la barca con su esposa y sus hijos que tremendo ese mismo día que torrentes de agua caían de arriba y corrientes de agua brotaban de abajo ese mismo día Noé había entrado en la barca con su esposa y sus hijos que tremendo el día que Noé y su esposa recibieron de Dios la orden de entrar ya de meterse de asegurarse ese día empezaron los problemas para la humanidad de ese entonces llegó el momento cuando Dios determinó de aquí no va a pasar del mes segundo del año seiscientos del día diecisiete de la vida de Noé no pasará año mes y día de ahí no pasaría ese día Dios le dijo a Noé entra en la barca y termina diciendo aquí en el verso dieciséis génesis siete dieciséis luego el Señor cerró la puerta detrás de ellos se cerró la puerta para los demás el resto de la humanidad ya no tuvo oportunidad para los que me están mirando acá detrás mío hay una imagen hay una imagen donde se puede ver el arca de Noé sobre las aguas y se puede ver una parte de gente que todavía están cerca de la barca seguro que para entonces ya multitudes habían sido arrastradas multitudes se habían ahogado pero quien pintó ese cuadro esa pintura está mostrando que todavía había gente ahí que no había alcanzado a ser arrastrada de la barca y estaban cerca de la barca todavía con la esperanza de entrar pero ya era demasiado tarde ya la barca estaba flotando sobre las aguas ya Noé se había resguardado en ella y según dice Génesis 7 16 ya Dios había cerrado la puerta y aquí nosotros debemos entender hermanos porque luego la gente se confunde aquí nosotros debemos entender que cuando Dios cierra la puerta ya no la abre para nadie no se engañe hermano no se engañe hermana hay quienes están enseñando en estos días que si usted no se va con Cristo en lo que conocemos como el arrebatamiento de la iglesia que no se preocupe que usted va a pasar esa persecución que usted va a pasar ese azote que Dios va a estar azotando a la humanidad por tres años y medio que usted no se preocupe que nada más no niegue al Señor que siga creyendo en el Señor y que si muere por causa de su fe que entonces usted se va a salvar no se engañe hermano Cristo ya un día de esto le voy a predicar en muchísimas oportunidades dijo no se duerman vele esperen mi venida yo vengo y me los voy a llevar hay del que se quede va a sufrir el Nuevo Testamento está lleno de mensajes como esos y porque el Señor está exhortando tanto a la iglesia que se prepare que se aperciba que no se duerma porque porque no hay oportunidad después de eso aquí la palabra de Dios dice que los que estaban en buena comunión con Dios como era Noé su esposa y sus hijos supieron cuando había que entrar entraron se resguardaron entraron y estuvieron seguros y Dios cerró la puerta y de los que quedaron fuera cuando Dios cerró la puerta ya nadie se salvó y en estos momentos me viene una escritura que sería bueno leerla y esta se encuentra en Mateo capítulo 24 y versículo 37 mire lo que dice la palabra de Dios Mateo capítulo 24 y versículo 37 más como en los días de Noé que tremendo más como lo que sucedió en el tiempo de Noé más como en los días de Noé así será la venida del hijo del hombre porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo casándose y dando en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así será también la venida del hijo del hombre y dice el verso 40 entonces estarán dos en el campo uno será tomado el otro será dejado fíjese que tremendo lo mismo que sucedió allá Dios tomó a Noé a su esposa y a sus hijos y dejó a los demás uno será tomado el otro será dejado verso 41 dos mujeres estarán moliendo en un molino la una será tomada y la otra será dejada y dice el verso 42 velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro señor que tremendo velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro señor verso 44 dice por tanto también vosotros están preparados porque el hijo del hombre vendrá a la hora que no penséis ahí el señor jesús está hablando acerca de su venida para recoger a la iglesia para recoger también al remanente de israel que está esperando en su mesías y después de ese recogimiento instantáneamente que el señor recoge a su iglesia y que lo reconoce el pueblo de israel ahí es donde se cierra la puerta muy especialmente mi hermano mi hermana se cierra la puerta para los que no somos judíos ponga mucha atención porque ahí todavía va a haber una participación después del arrebatamiento de la iglesia una parte del pueblo de israel participará en el tiempo cuando vengan los castigos sobre los incrédulos y desobedientes luego le voy a compartir como es que va a estar el pueblo de israel esa parte del pueblo de israel pero va a haber otra parte del pueblo de israel que va a ser guardada también juntamente con la iglesia no precisamente de la misma manera pero al mismo tiempo que dios recoge a la iglesia y la transforma y la guarda dios estará guardando también a lo que yo le llamo el remanente un grupo del pueblo de israel pero mi hermano mi hermana grábese esto lo que dice aquí en mateo capítulo 24 versículo 37 se lo voy a leer en la biblia nueva traducción viviente dice así en la biblia nueva traducción viviente mateo 24 37 hacia el 44 cuando el hijo del hombre regrese que aquí me gustaría déjeme ver si lo podemos encontrar mejor si aquí está mejor hay una biblia que se llama la biblia traducción en lenguaje actual mire lo que dice en la biblia traducción en lenguaje actual cuando yo dice cristo cuando yo el hijo del hombre venga otra vez la gente estará viviendo como en la época de noé en la época de noé cada quien vivía como mejor le parecía veía a noé y a sus hijos y a su esposa preparando el arca buscando refugiarse obedeciendo la voluntad de dios y a nadie le importaba fíjense bien la gente estará viviendo como en la época de noé aún hermanos y hermanas siempre ocupados nunca teniendo tiempo para dios siempre con su servicio a la semana o dos servicios a la semana o a pocos y mucho tres no hermano no se engañe se va a quedar se va a quedar dice así en el verso 38 en aquel tiempo la gente seguía comiendo bebiendo casándose hasta el momento mismo en que noé entró en la casa flotante y luego vino la inundación verso 39 la gente no sabía lo que pasaba que tremendo verdad teniendo ahí al que podía explicarles nunca le dieron tiempo y cuando menos se acordaron lo sorprendió lo que ellos no sabían que era dice así verso 39 la gente no sabía lo que pasaba hasta el momento en que llegó el diluvio y todos se ahogaron algo así mire que tremendo algo así pasará cuando yo el hijo del hombre venga otra vez algo así pasará dice esta biblia cuando yo el hijo del hombre venga otra vez si en ese momento hay dos hombres trabajando en el campo me llevaré uno y dejaré al otro verso 41 si dos mujeres están moliendo granos me llevaré a una dejaré a otra verso 42 por eso estén siempre alerta pues ustedes no saben el día que yo su señor vendré otra vez y les dice en el verso 44 del mismo modo ustedes deben estar atentos y preparados porque yo el hijo del hombre llegaré cuando menos lo esperen alguien pudiera decir Rafael Rodríguez predicador loco que te hace pensar que esto va a suceder muy pronto porque les dije que el título del mensaje en este día es la puerta del cielo está a punto de cerrarse y como le digo pueden decir Rafael Rodríguez predicador loco predicador que estás emocionado nada más predicador fanático ¿por qué nos dices que está a punto de cerrarse? porque hay tantos placeres en este mundo que la gente ya está encarcelado en ello ya está cautivo de aquello hay tanta maldad en el mundo que ya la gente está envuelta en eso hay tantas cosas que uno quiere obtener en este mundo que la gente ya está envuelta en el trabajo y en lo que menos estamos envueltos es en buscar a Dios yo estoy aquí en estos momentos en la ciudad de los ángeles California y le dije a la gente de aquí de los ángeles a la iglesia de aquí de los ángeles que son a los primeros que les tengo que decir quiero dedicarles los últimos días de mi vida este es el tiempo más serio es cuando más necesitamos y yo lo digo abiertamente porque yo trabajo para Dios si la gente aquí en el área de los ángeles no lo valora y a mi Dios me revela que hay otro lugar donde van a tomar mejor más en serio su palabra me desaparezco me desaparezco del área de los ángeles y aparezco en otro lugar donde pueda irme yo y llevarme a muchos otros más que si estén dispuestos pero aquí me voy a detener la verdad que no pensaba que en este solo pasaje de Génesis en lo del diluvio nos hubiéramos de pasar una hora me detuve ahí no era mi plan tenía otras escrituras para mostrarles pero Dios quiso que me detuviera ahí y espero que haya servido para alguien en este momento voy a detenerme aquí